Música ¿Cómo pensáis cuando os ponéis la camiseta de ahí con el hielo? Ahora pues es todo un orgullo y un honor poner esa camiseta que representa tanto y que representa esta ciudad, entonces cada día que nos ponemos algo azul es una alegría inmensa. ¿Es lo que me gusta jugar en un raro viento? Pues salir al campo y que esté toda la afición animándote e intentar darle a ellos una victoria y que ellos se lleven esa alegría es lo más grande. ¿Os enfadáis cuando el entrenador os dejan el partido? Bueno, a ver, yo creo que a ningún jugador le gusta no participar, pero bueno, al final el entrenador sigue encargado de decidir quién juega y quién no los partidos y nosotros pues la única herramienta que tenemos es entrenar más y entrenar más y esperar hacerle cambiar de opinión al entrenador. ¿Si subís a Primera División, ¿lo vendrís a celebrar en nuestro colegio? Yo creo que se celebraría en este y en todos, en todos los colegios se celebra. Lo prometo. ¡Cierto que venía! Estuve jugando en Primera División del Málaga Femenino el año pasado, como han comentado vuestras compañeras, y bueno, tuve la poca suerte de bajar, por cosas. Y bueno, contactó el Oviedo conmigo, hace años tuve contra el Oviedo y bueno, me dijeron cuál era el proyecto que tenían, que es que vamos a pelear por subir a Primera División Femenina, la máxima categoría. Estamos a un punto, de hecho, de las primeras, dos a una, y me gustó, me gustó el proyecto y bueno, de cabeza, y la verdad es que con ilusión y con orgullo de estar aquí y formar parte del Oviedo. Es un orgullo, una satisfacción del trabajo de muchos años que llevo en el club y lo que cualquier niño que esté en el club desea y sueña desde que entra. Al final todo el mundo quiere llegar al primer equipo y por suerte yo y muchos compañeros míos lo hemos conseguido este año y esperemos poder dar un paso más y seguir ayudando al equipo muchos años más. Gracias por ver el video.